Bueno, hoy es un gusto, es un día de celebrar, hoy es un día de pensar que 50 años de construcción de un servicio público de salud en la ciudad es muy importante, es muy importante porque si revisamos la historia y vemos el proceso de cambio, llegar al día de hoy es un gran avance, es intentar también pensar en cómo la sociedad se va construyendo y de cuánto se va involucrando también la ciudad en estos procesos, porque los servicios públicos de antaño siempre tuvieron a la sociedad presente, siempre ha habido una comisión trabajando detrás, siempre el beneficio en el pueblo para lograr comprar determinadas cosas que en aquel momento no cabía por parte de los presupuestos y que bueno, hoy en esta nueva etapa de construcción del sistema de salud, donde hay integración, hay integralidad, donde tenemos la capacidad de encontrar a la gente desde otro lugar, nos hace pensar que bueno, hoy podemos hablar a 50 años de un proceso de cambio importante y de que realmente sigamos transitando por ese camino para lograr mayor calidad, que es lo que esperamos, porque en realidad todo lo que se hace, se hace por los usuarios. ¿Cree que la complementación de servicios que se ha dado de una forma llamativa en Río Branco, que los chicos nazcan en el hospital y también sean los usuarios de Cancel, ¿ha sido algo bueno? Siempre es bueno, siempre es bueno porque lo que primero pensamos es en la identidad, la identidad locataria, la gente cuando vive en una ciudad o vive en un pueblo quiere que sus hijos nazcan en ese pueblo y la importancia que tiene que sea en un servicio público para nosotros es importante saber de que el desarrollo a nivel materno infantil dentro de Río Branco es bueno y se da de calidad y por eso logramos que tanto públicos o privados compartamos ese servicio y es pensar realmente en el beneficio que significa el buen uso de los recursos porque obviamente que el recurso tanto humano como material muchas veces es finito y por lo tanto hay momentos donde las respuestas son difíciles, pero cuando nos juntamos podemos tener la posibilidad de ver de que se mejora y mucho, así que esta complementación creemos que es importante y que hay que seguir avanzando en ese sentido.